Música Nos encontramos hoy en el Museo Caquel Winchul reunidos en la apertura de la muestra Pintando Bajo el Mar de Jorge Riva Nos acompaña en esta ocasión el director de actividades culturales Ángel Farías, la directora de Escuela de Artes Carmen Morales, referentes artísticos de nuestra comunidad Amigos también de la Asociación Amigos del Museo Vecinos También quiero agradecer la presencia del director del Museo Libres del Sur de la Ciudad de Dolores Y de la señora Chipia también, museóloga que trabaja allí Así que muchas gracias por venir Voy a presentarles al artista Jorge Riva Jorge Riva nació en Castelli el 9 de diciembre de 1970 Luego de practicar varios años de natación de aguas abiertas En 2005 se adentró en el mundo del buceo Primero como uso deportivo y luego en el escalafón profesional Durante el buceo de San Andrés, Caribe colombiano En febrero de 2007, la idea de pintar bajo el mar iluminó su mente Después de casi cuatro años de arduo trabajo Entre ellos aprender a pintar En noviembre de 2010, en Monáide, logró su primera pintura bajo el mar En abril de 2011, en Puerto Madryn Realizó las primeras obras bajo el mar argentino En octubre de 2011, dejó una marca en la historia A realizar las obras más australes de mayor dificultad técnica Pintando en el canal de Bill Ushuaí Actualmente, reparte su tiempo entre la música y la pintura Esta muestra está oficiada por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires Agradecemos al señor Germán López, Pro Secretario del Senado Al Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Doctor Daniel Marcelo Salvador También le agradecemos al señor Intendente Municipal Licenciado Matías Rapalini A la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Licenciada Marina Golé Al señor Director de Actividades Culturales, Ángel Farías En ausencia de la señora Secretaria Que nos puede acompañar Voy a leer el saludo para Jorge Estimado Jorge Riva Es una satisfacción para la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú Contar con la muestra artística Pintando bajo el mar Que auspicia el Senado de la Provincia de Buenos Aires Y más aún, con el entusiasmo y cariño que ha sido preparada Contando con su disponibilidad para llegar a las instituciones educativas A los niños y jóvenes de nuestro partido Es mi deseo que esta muestra despierte interés y aprecio de nuestra comunidad Bienvenido, Jorge Riva Licenciada Marina Golé Secretaria de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú Bueno, ahora voy a invitar a Jorge para que les comente un poquito Y los saludo a ustedes Y después si nos adentramos ya en la muestra para disfrutar Muchas gracias por venir ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, ante todo muchas gracias por venir También gracias a Marina que no esté presente Pero le dejo mi agradecimiento Hace un par de meses le acerqué En realidad desde noviembre más o menos del año pasado Que tomé el primer contacto Y en febrero empezamos a trabajar más en firme Con respecto a la propuesta de esta muestra Es un poco difícil poder comunicar ¿Qué es esto de pintar bajo el mar? Entonces, ella lo entendió rápidamente Entendió de qué se trataba Así que después de un par de meses de trabajo Y de algunas reuniones Podemos traer la muestra para aquí, para Maipú Quiero agradecer mucho vuestra presencia En haber venido a la inauguración Les voy a contar rápidamente quién soy Y qué hago, muy rápido Y después quiero que descubran por ustedes mismos la muestra Se tomé un par de minutos para ver las obras Ver algún dedito Y en función de eso Arrumemos una charla Y construyamos un espacio entre todos A través de algunas preguntas, respuestas Y situaciones que se vayan dando Como contó recién en Mónica Soy buzo, soy pintor Pinto a ojo del mar Esto lo hago oficialmente desde el 2010 He pintado en varios mares del mundo He buceado en casi todos los mares del mundo Pero he pintado básicamente en Dicarili En el mar argentino Y bueno, lo que van a ver es el producto De cinco expediciones Las últimas cinco expediciones que he realizado Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta Apuntó a la orden en este momento Me la hace Y si no, los invito a pasar a la sala A ver la muestra Les pido que se tomen un par de minutos Para ver cada una de las obras Ver algunas diferencias Después, en el final del recorrido Está planteado de esa manera la muestra Hay un LCD Que donde pueden ver Me van a poder ver trabajando Son historias cortitas Entre tres y cinco minutos Que resumen la historia de cada una de las obras Así que bueno, los invito a pasar Y a visitar la muestra Muchas gracias ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jorge Rivas Soy buzo, pintor Y pinto abajo del mar Hace unos 15 años que soy buzo profesional Pintor hace unos pocos, hace menos años Y bueno, he desarrollado esta técnica O pinto de esta manera Por una cuestión de necesidad artística De expresión, de poder contar lo que Lo que me sucede cuando estoy buceando Este ha sido, digamos El objetivo principal por el cual pinto abajo del mar No, yo recuerdo perfectamente cuando tuve la idea No es que venía una idea Que como que me empezaran a aparecer cosas en la mente Y de golpe se formó una idea, no Yo estaba buceando en San Andrés En Colombia, en una isla del Caribe colombiano Y durante un buceo tuve la idea O sea, digamos Fue tan profundo a nivel, creo que espiritual Y emocional, ese buceo Que dije, algo tengo que hacer Porque con la fotografía no era suficiente Y yo con la fotografía podía contar lo que yo veía Pero no lo que sentía Entonces, ahí tuve la idea de pintar abajo del mar Eso fue en febrero del 2007 Digo, lo que está sucediendo ahora Con esta muestra que estamos haciendo Que es como una gira por la provincia de Buenos Aires Es una muestra que está patrocinada por el Senado de la provincia Lo que estoy haciendo es cerrar la primera etapa Que es una etapa donde he pintado en el Caribe He pintado en aguas argentinas He marcado algunos hitos históricos En Argentina Y ahora la próxima etapa Lo que quiero y pretendo Es poder aumentar el tamaño de las obras Lo cual implica hacer inversiones mucho más largas Lo cual implica una operación de buceo mucho más compleja Y después el otro objetivo Es poder llevar la bandera argentina De la misma forma que la puse en aguas del Caribe En aguas argentinas Y en algunos otros mares Es poder llevar la Antártida Asegurar a Antártida Que Antártida quede Desde el punto de vista artístico Subacuático Que quede en manos de la Argentina Bueno, la muestra Estamos inaugurando hoy Jueves 12 Ahora las 18 horas En un ratito Y la muestra va a estar disponible Hasta el 11 de mayo Los invitamos a todos al museo También vamos a estar haciendo una serie de charlas En los diferentes colegios Instituciones de aquí de Maipú Vamos a ir a trabajar a las armas Vamos a ir al colegio Santo Domingo Y posiblemente Hagamos alguna charla también aquí en el museo Con lo cual acérquense al museo Pregunten Cualquier inquietud Yo voy a estar estas próximas cuatro semanas Aquí en Maipú Así que me puedo acercar Y nos podemos reunir aquí